Buenas tardes estudiantes, nos volvemos a encontrar para hablar ahora de lo que son los órganos sensoriales. El cuerpo humano necesita recibir información de funcionamiento de los órganos internos para propiciar el estado del equilibrio indispensable. Estos poseen millones de órganos sensitivos, son llamados también receptores. Están formados por tejidos especializados para captar un tipo de estímulo particular. Todos los impulsos son registrados en la corteza cerebral, originando que el individuo responda adecuadamente a los cambios del medio ambiente. De esta manera se puede entender cómo se va integrando la unidad sensitiva y cuáles son los elementos. Entre los sentidos podemos hablar de lo que es el sentido de la vista, que es uno de los sentidos que tiene el ser humano. Quizás uno de los más importantes, la visión es el mecanismo por el cual el cerebro reconoce e interpreta una imagen, la forma de la imagen, el color, la posición, la ubicación, que ha sido captada previamente por los ojos, los cuales son los órganos principales de la vista. El globo ocular o el ojo es el elemento fundamental del órgano de la visión. La órbita contiene al globo ocular, el nervio óptico, los músculos oculares, la fascia, los nervios, los vasos sanguíneos, la grasa, la glándula y el saco lagrimal. El globo ocular se compone de una pared y de un contenido que vamos a ir explicándolo más adelante. Hablando ahora de las partes en general de lo que es el ojo o el globo ocular, podemos mencionar que primeramente vamos a encontrar lo que es la córnea. Posteriormente nos muestra aquí en el dibujo lo que es el cristalino. También vamos a encontrar la pupila y vamos a encontrar lo que es el iris. Más arriba encontramos la conjuntiva, todas estas en la parte anterior. En la parte posterior vamos a encontrar la capa más externa que es la esclerótica, la capa media que es la coroides y la capa más profunda que es la retina. También encontramos acá lo que es la mácula y el nervio óptico. En la parte posterior encontramos en la parte media lo que es llamado como el humor vítreo. Vamos a encontrar un poco más externamente lo que es el humor acuoso. Vamos a hablar de lo que es la córnea. Como habíamos dicho el globo ocular se compone de una pared y de un contenido. El contenido va a estar conformado por los medios transparentes. Entre los medios transparentes podemos encontrar lo que es la córnea. Esta córnea es una membrana transparente de unos 0.5 milímetros de espesor situada en la parte anterior de la esclerótica que se hace transparente para dejar pasar los rayos luminosos. La función de la córnea es que actúa como escudo del ojo protegiéndolo del polvo, de los gérmenes y de otros factores de riesgo. Y también va a controlar el enfoque y la entrada de luz al ojo. El cristalino que es un lente transparente, elástico y ve convexo ubicado detrás del iris. Divide al globo ocular en dos zonas. En su parte anterior se sitúa el humor acuoso y en su parte posterior se sitúa el humor vítreo. Su función es enfocar la luz para que pueda verse sobre la retina una imagen nítida. Aparte tiene también como función realizar acomodación para adaptar la visión del ojo a distintas distancias. Una visión próxima, media o lejana, enfocando de manera dinámica. Encontramos aquí también lo que es la pupila, que tiene como función regular la cantidad de la luz que le llega a la retina en la parte posterior del ojo. También con mucha luz se va a hacer más pequeña y con poca luz se va a ir agrandando. El iris presenta la función de regular la entrada de la luz en el ojo como un diafragma de una cámara de foto. El músculo dilatador del iris aumenta el tamaño de la pupila, llamándose mitriasis y también la disminuye. La conjuntiva tiene la función de ayudar a lubricar el ojo mediante la producción de aceites y mucosas, así como para prevenir de que entren microorganismos al ojo. Yéndonos a la parte posterior, vamos a encontrar las tres capas. Entre estas, la más superficial que va a ser la esclerótica. La esclerótica es la membrana más externa del ojo que impide el paso de la luz. Es de color blanco y está formada por fibras de colágeno protectores. En su parte anterior se sitúa la córnea, tejido ocular totalmente transparente que protege el iris y el cristalino, que ya lo hemos mencionado, y que también enfoca junto con el cristalino las imágenes en nuestra retina. En la unión entre la córnea y la esclerótica se sitúan los músculos que mueven el ojo y el músculo elevador del párpado superior. Las funciones que cumple la esclerótica son de recubrir el ojo, otorgándole su color blanco, como ya habíamos dicho, y también protegiendo las estructuras internas, las estructuras sensitivas. La capa coracoides, que es la membrana media denominada túnica vascular, compuesta de numerosos vasos sanguíneos que nutren la retina, en su parte anterior presenta una perforación central, que es la pupila, que ya la habíamos hablado. Esta pupila se va a encontrar rodeada de una membrana circular, el iris, cuya contracción determina la dilatación o midriasis, que ya hemos mencionado, o la contracción o miosis de la pupila. La coroides tiene la función de prever a la retina de los nutrientes y el oxígeno que necesita para funcionar correctamente, además de mantener una temperatura constante en el ojo. La retina es una membrana más interna y es la túnica nerviosa, donde se origina el nervio óptico. Las formas celulares receptoras de dos tipos son los bastoncitos sensibles a la intensidad luminosa o los conos que son sensibles a la variación de los colores. Dentro de la retina podemos diferenciar dos zonas, un punto ciego o papila óptica, el más sensible a la luz por ausencia de células receptoras y marcha amarilla o mácula lútea, que es una zona de máxima agudeza visual por poseer la mayor cantidad de células receptoras responsables de la visión. Esta retina va a tener la función de protección o del sistema receptor visual, ya que allí están los bastones que ya hemos mencionado, los conos y las células fotoreceptoras. El cristalino proyecta las imágenes percibidas en la retina desde donde serán transmitidas al cerebro a través del nervio óptico. La mácula va a tener la función de aportar las mejores condiciones de visión y central al ojo humano. Gracias a la mácula es posible distinguir las caras, los colores y ver pequeños detalles. El nervio óptico tiene la función de transmitir la información visual desde la retina hasta el cerebro. El humor vítreo o cuerpo vítreo es una masa transparente y gelatinosa que está situada en la parte posterior del globo ocular y que permite la forma del mismo. Este humor vítreo va a tener la función de proporcionar al globo ocular rigidez, amortiguación, mantener la presión intraocular y fijar la retina. El humor acuoso va a tener la función de nutrir la córnea y el cristalino y permite que la presión ocular se mantenga constante. El humor acuoso es un líquido incoloro y transparente, alojado en la parte anterior del globo ocular, que provoca la refracción de los rayos luminosos que lo atraviesa. La función principal del ojo es de percibir y captar las imágenes del exterior de manera que una vez recibidas puedan ser enviadas al cerebro. Este ojo o globo ocular va a presentar anexos las cejas que son salientes en forma de arcos y cubiertos de pelos que coinciden con el borde superior de la cavidad orbitaria y que protegen a los ojos de la transpiración que se desliza por la frente. Vamos a observar también aquí los párpados superior e inferior que son pliegues musculo-membranosos con la función de proteger los ojos de los excesos de iluminación y de los objetos externos. En los bordes libres de estos párpados se van a situar las pestañas que también ayudan a proteger el ojo. Encontramos el aparato lagrimal que está formado por la glándula lagrimal que observamos acá en el dibujo, que se agrega la lágrima que se desliza hasta el ángulo interno del ojo. Esta lágrima está formada por agua y sales y contiene una sustancia bactericida llamada lisocima que impide el desarrollo de los gérmenes. Continúa con el saco lagrimal que es un pequeño órgano reservorio de la lágrima. De allí son vertidas en las fosas nasales por el conducto nasolagrimal donde normalmente se van a ir a evaporar. El olfato permite distinguir distintos olores por medios principales que son las fosas nasales y las funciones de la nariz y la cavidad nasal serían la de olfación, o sea olfatorio, respiración, filtración del polvo, unidificación del aire inspirado y recepción de las secreciones de los senos paranasales y de los conductos nasolagrimales. La cavidad nasal de esta zona se encuentra cubierta por una membrana mucosa que ayuda a que la nariz esté húmeda. De esta manera se evitan hemorragias nasales que ocurren cuando la nariz está seca. Asimismo, en estas partes se encuentran los vellos nasales, los cuales filtran las impurezas que pueden ingresar a través de las fosas nasales. Las fosas nasales son dos cavidades de la nariz que permiten que ingrese el olor. Asimismo, estas partes sirven de conducto para derivar la información sensorial al vulvo olfatorio. El vulvo olfatorio está ubicado al final de las fosas nasales. Es el encargado de conectar directamente con el sistema nervioso central, o sea el cerebro. El vulvo sólo podrá cumplir con su función si es estimulado por las membranas ubicadas dentro de la nariz. El hueso etmoides es un hueso de forma simétrica que se encuentra ubicado en la base del cráneo, como ya lo hemos llevado en histología, y que contribuye con la formación de las cavidades nasales. El nervio olfatorio es el nervio que permite a las otras partes del sentido del olfato percibir los olores. Se encarga de distinguir toda la información olfativa a los demás componentes del órgano respiratorio. La membrana olfativa, que es una mucosa donde se encuentran dispersas numerosas células especializadas en la detección de las sustancias volátiles contenidas en el aire. La parte lateral de la cavidad nasal presenta cornetes o conchas, que son el corneto superior, el corneto medio y el corneto inferior. Además de que se encuentran aquí también los meatos nasales, que son el superior, el medio y también el inferior. Cada cavidad nasal se subdivide en una zona respiratoria o pituitaria roja, que son los dos tercios de la mucosa nasal, que representa el área respiratoria y es roja gracias a la gran vascularización sanguínea. El aire que atraviesa esta zona es calentada y humedecida. Otra zona es la zona olfatoria o pituitaria amarilla. El tercio superior es el área olfatoria y es amarilla por la ramificación nerviosa y por los haces nerviosos que llevan la información al vulgo olfatorio del encéfalo y es de vuelta la respuesta como sensación olfativa. Entonces, ¿cómo funciona el olfato? El proceso olfativo inicia cuando el aire, junto con las moléculas de olor, ingresan a través de las fosas nasales como se ve aquí en el dibujo. El olor es captado por los receptores, los cuales envían un impulso de su compuesto químico hacia el vulgo olfatorio, desde donde se envía la información al cerebro. El sentido del tacto está constituido por el órgano más grande que presenta el ser humano, que es la piel, la cual cumple la función de cubrir y proteger todo el cuerpo humano. También tiene importancia para la exploración física y como índice general de buena salud. La piel puede cumplir las siguientes funciones, protección, regulación térmica y sensibilidad. Protección al organismo frente al medio de abrasiones, pérdida de líquidos como por ejemplo en las quemaduras leves, sustancias nocivas y microorganismos invasores. Regulación térmica a través de las glándulas sudoríparas y de los vasos sanguíneos. Y sensibilidad al dolor por vías de los nervios superficiales y las terminaciones sensitivas. La capa más externa está constituida por tres capas, que son la epidermis, la dermis y la hipodermis. La capa interna denominada dermis contiene glándulas sudoríparas, vasos sanguíneos, terminaciones nerviosas, receptores de sensaciones y estímulos, y la raíz del pelo y de las uñas. La capa más externa, la epidermis, es un estrato con pocas células, contiene pigmentos, poros y conductos, y su superficie está formada por células muertas. Las uñas y el pelo son adaptaciones que surgen a partir de las células muertas. Las glándulas sudoríparas excretan agua y disminuyen la temperatura corporal gracias a la evaporación de las botas del sudor. Los vasos sanguíneos de la dermis regulan también la temperatura corporal, se contraen para preservar el calor y se dilatan para dispersarlo. Tipos distintos de receptores transmiten la presión, la temperatura y el dolor, las cuales van a ser explicados más adelante en un video. Las células grasas de la dermis aislan el organismo y las glándulas sebáceas lubrican la epidermis. La epidermis, como hemos dicho, es el revestimiento más externo, es la primera barra de protección del organismo. Está constituida por distintas capas de células perfectamente estratificadas y no contienen vasos sanguíneos. La capa superficial de la capa córnea está constituida por células que contienen queratina y que se eliminan continuamente al esfoliarse. Estas células han pasado por una maduración específica al perder el núcleo y volverse planas, formadas finalmente por capas finas que descaman la piel, que es un complejo sistema defensivo. El espesor de la capa córnea varía según las distintas partes del cuerpo. La más gruesa es aquella que cubre la palma de la mano y la planta de los pies debido a los roces u otros tipos de fricciones. En cambio, la piel que cubre la mucosa no contiene queratina y por lo tanto no tiene capa córnea. La capa profunda de la epidermis, que está constituida por células germinativas, asegura la renovación continua de la capa córnea después de la ascensión y de la maduración celular. Se requiere entre 4 y 6 semanas para que la epidermis se renueve en su totalidad. En la parte profunda de la epidermis se encuentra igualmente otro tipo de células especializadas que son los melanocitos. De ellas depende el color de la piel, ya que son las células que fabrican la melanina. Este pigmento se encuentra en mayor cantidad en las pieles oscuras que en las pieles claras. La dermis es el tejido de sostén de la piel. Sus células especializadas, los fibroblastos, fabrican fibra de colágeno y de elastina. Las fibras de colágeno otorgan la firmeza y la resistencia de los tejidos al formar una trama densa organizada en haces. Las fibras de elastina que son más finas le dan a la piel su elasticidad. Progresivamente se vuelven rígides y desaparecen aproximadamente después de los 45 años. Estas fibras se encuentran en un gel rico en ácido hialurónico. Este ácido interviene en la hidratación de la piel al fijar moléculas de agua. La dermis contiene igualmente numerosos vasos sanguíneos que nutran la epidermis profunda y participan de la regulación térmica. La dermis es particularmente rica en terminaciones nerviosas específicas, como por ejemplo el tacto, el dolor y la temperatura. Para eso vamos a hablar de los corpúsculos más adelante. Por lo tanto la piel es un órgano sensitivo. La hipodermis es la capa adiposa del organismo. Representa la reserva energética más importante del organismo, gracias al almacenamiento y a la liberación de ácidos grasos. Sus células grasas, los adipocitos, son células voluminosas. El núcleo aplanado de estas células está pegado en la periferia por una gota de lípido. Los adipocitos se distribuyen de manera distinta en la mujer y en el hombre. En las mujeres los adipocitos predominan en la zona de los glúteos y de los mumbos. En los hombres se encuentra más bien en la zona abdominal. En la hipodermis se encuentran las glándulas sudoríparas y los folículos pilosos a los que está unida la glándula sebácea. Con esto terminamos terminando los sentidos. Antes de terminar con el sentido del tacto, quiero mostrarles un video que presenta una explicación del sentido del tacto muy comprensible. ¿Has notado la textura rugosa de una esponja o la suavidad del algodón? ¿Por qué sentimos frío o calor? Todo esto ocurre gracias al sentido del tacto. El sentido del tacto nos permite detectar, identificar y distinguir las cualidades de los objetos y del entorno que nos rodea. Gracias a él podemos percibir la temperatura de un recipiente, la suavidad de una tela, la forma de un regalo o sentir el pinchazo de un cactus. Efectivamente, el tacto también es el encargado de percibir el dolor. La piel es el órgano responsable del sentido del tacto. ¿Sabías que es el órgano más grande de nuestro cuerpo? ¡Sí! ¡Has oído bien! ¡Cubre todo el cuerpo! La piel se divide en tres capas diferentes. La epidermis, la dermis y la hipodermis. La epidermis es la capa más externa de la piel y nos protege de acentes externos como bacterias, virus y hongos. En ellas se encuentran pequeños orificios o poros por los que entra el oxígeno y sale el sudor. Mira tus manos, estás viendo la epidermis. La dermis es la capa media de la piel. En ellas se encuentran los vasos sanguíneos, las glándulas sudoríparas y una serie de receptores que se encargan de recoger la información del exterior. Existen varios tipos de receptores. Los corpúsculos de Pacini, responsables de percibir la presión. Los corpúsculos de Meissner, encargados de apreciar la forma y tamaño de los objetos. Los corpúsculos de Ruffini, responsables de percibir el calor. Los corpúsculos de Krauss, encargados de percibir el frío. Estos receptores, conectados con las terminaciones nerviosas, llevarán las diferentes sensaciones hasta el cerebro. Por último, la hipodermis es la capa más interna y separa la piel de los órganos internos. Su función principal es mantener la temperatura del cuerpo. En esta capa nace el vello presente en nuestra piel. ¿Sabías que en la cabeza tenemos más de 100.000 folículos? Imagina que tocamos este plato caliente. Los receptores y las terminaciones nerviosas que están en nuestra piel recogerán las diferentes sensaciones y enviarán esta información al cerebro a través de las terminaciones nerviosas. El cerebro se encargará de reconocer la forma del plato, su textura y, por supuesto, su temperatura. Si agarramos este plato caliente, el cerebro enviará rápidamente una señal a los músculos de nuestra mano para que lo soltemos. ¡A que es increíble! Como has podido ver, la piel es un órgano muy importante y por este motivo debemos cuidarla. Te damos tres consejos básicos. Lava tus manos antes de comer, cuando vuelvas del parque o del colegio y después de ir al baño. Cuando tengas una herida, desinfectala para prevenir infecciones. También puedes taparla con una tirita o una gasa. Evita tomar el sol en las horas centrales del día y en especial durante el verano. El uso de gorra, ropa y crema solar nos ayudará a proteger nuestra piel.